El caso Cifuentes es el pináculo de lo sucedido en PP. Público barra agencias. Los dirigentes políticos ya han realizado sus primeras declaraciones, tras la comparecencia de Cristina Cifuentes donde ha anunciado su dimisión. ¿Qué es el candidato interino? El candidato alternativo debe ser un candidato limpio, Ciudadanos cierra las puertas a la posible moción de censura. Por su parte, la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, el PSOE avisa a Rivera que apoyar otro presidente del PP en Madrid es ser cómplice de corrupción. Además, ha subrayado que lo ocurrido con Cristina Cifuentes no es un caso puntual, sino el colofón de lo que viene sucediendo en el PP en los últimos años, en alusión a tramas como Púnica, Leso y la supuesta financiación ilegal del partido. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, también se ha pronunciado. Es tan importante la ética en la responsabilidad política que naturalmente entiendo que haya tenido que dimitir, ha trasladado a la alcaldesa a la prensa tras conocer la dimisión de Cifuentes. Tenía que haber dimitido por el caso Leso. Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado que haya sectores del PP que busquen destruir a Cristina Cifuentes, algo a lo que en su opinión no hay derecho, ya que la presidenta de la Comunidad de Madrid tenía que haber dimitido por el caso Leso o el de su máster, pero no por el video difundido este miércoles. Lo que estamos viendo es falso periodismo de un tabloide, cloacas y sectores del PP utilizando a Gentusa para destruir un ser humano, ha dicho Iglesias en los pasillos del Congreso. Lorena Ruiz Huerta también ha lamentado que la dimisión se produzca por los hechos del video y no por el el máster fraudulento que obtuvo la URCNIC como consecuencia de que ha pertenecido durante tantos años a la organización más corrupta de este país. Errejón afirma que ahora la moción de censura es más necesaria que nunca. En declaraciones a los medios en el Congreso ha declarado que el PP no puede quedarse. También ha anunciado que se pondrá en contacto con los dirigentes del PSOE y Ciudadanos en Madrid, nos tenemos que poner de acuerdo, no prima ningún interés de siglas, prima la necesidad de un cambio de regeneración democrática. ¡Gracias!